La toxina botulínica, más conocida como Botox, se empieza a utilizar para controlar los movimientos involuntarios del músculo que vendrían a producir los tics. Sin embargo, la medicina cosmética ha descubierto en el Botox una de las armas más eficientes para combatir los signos de la edad. En la década de 1950, el Dr. Vernon Brooks descubrió que una pequeña cantidad de toxina botulínica a través de una inyección podía relajar un músculo temporalmente. Aquel fue el primer paso hacia el amplio uso que tiene hoy para reducir visiblemente las arrugas. La toxina botulínica, o también conocida como Botox, es una sustancia que se usa para relajar los músculos del rostro y así poder atenuar y eliminar ciertas líneas de expresión. En el año 1987, se describen los primeros pasos de la toxina botulínica y su importancia en el campo de la rehabilitación con fines estéticos, siendo aprobada por la FDA. La toxina botulínica, conocida como Botox, es una sustancia biocompatible con el ser humano. Es decir, que no debería generar ningún tipo de alergia ni reacción en el cuerpo. La toxina botulínica principalmente se coloca en tres zonas. Primero, en la frente, para las líneas horizontales que se forman, sobre todo en personas que son muy expresivas o que levantan mucho las cejas en el momento de hablar. Segundo, en el entrecejo, en los músculos corrugadores, que son los que generan unas líneas verticales, sobre todo en personas que fruncen mucho el seño. Y tercero, en las patas de gallo, en el músculo periorbicular, para las personas que cuando sonríen, se les marcan ciertas líneas de expresión al nivel de los ojos. El doctor Alberto Montero, especialista en medicina estética, nos explica a partir de qué edades pueden aplicarse. Siempre me preguntan a partir de qué edad uno se puede colocar Botox. La respuesta es de que no existe una edad para que uno empiece a colocarse la toxina botulínica o el Botox. Depende mucho de la arruga o de la línea de expresión que tenga cada persona. Tengo pacientes desde los 25 años que empiezan a colocarse Botox, hasta pacientes de 90 años que pueden colocárselo y no le va a causar ningún tipo de problema. Si bien es cierto que la genética tiene que ver mucho con las arrugas y la aparición temprana de líneas de expresión en el rostro, existen factores por los cuales éstas se atenúan más, como fumar, exponerse al sol y estar gesticulando con frecuencia. El procedimiento es rápido, solo demora entre 15 a 20 minutos para poder aplicar en todas las zonas. El resultado lo comenzaremos a ver a partir del segundo o tercer día luego de la aplicación y va a durar por unos 4 a 6 meses. El tratamiento con toxina botulínica es un procedimiento muy popular en Hollywood y lo utilizan tanto hombres como mujeres para verse mejor y eliminar líneas de expresión. Este elixir de la juventud eterna es muy requerido entre las estrellas de Hollywood. La matriarca de la familia Kardashian comparte con Kaylee y sus otras hijas una pasión por el perfeccionamiento de su rostro. Se dice que tendrían algunos retoques con Botox para mantener esa piel tan joven como siempre las vemos. Para realizar este procedimiento lo primero que se debe hacer es examinar al paciente para saber si es un paciente idóneo para este tipo de procedimiento. Le pedimos al paciente que haga ciertos gestos, que levante las cejas, que frunza el ceño, que sonría y ver si cuando hace estos gestos el paciente marca ciertas líneas o ciertas arrugas y a qué nivel lo genera. Es importante tomar fotografías para plasmar el antes y el después de una paciente. Se le limpia el rostro al paciente, se le retira el maquillaje, se realiza una marcación para ver en qué puntos exactos debemos colocar la toxina botulínica. Colocamos un poco de hielo para adormecer la zona y comenzamos con la aplicación. Este procedimiento se puede realizar dos veces al año, siempre dependiendo de la piel y necesidad del paciente. Este tratamiento es un procedimiento sencillo, pero que de todas maneras siempre tiene que hacerlo un médico certificado que conozca la anatomía del rostro y conozca en qué músculos hay que colocarlo para poder dar un buen resultado y no genere ningún tipo de efecto secundario en el paciente.